Nosotros somos de San Jerónimo Norte y bueno, nos han invitado y vinimos a participar de esta preciosísima muestra. ¿Y en qué consiste lo que están exponiendo? Bueno, nosotros tenemos en la localidad de Las Tunas, tenemos una plantación de nuez pecan y después de 8 años las plantas empezaron a dar su fruto y entonces decidimos a través de la invitación venir a exponer lo que estamos haciendo. Es todo producción propia. ¿Qué iniciativa, digo, que rompe un poco el molde plantar nueces pecan en un lugar donde por allí no hay tanta producción de esta naturaleza? Sí, exactamente. En aquel momento cuando nos decidimos hace 8 años atrás el terreno donde las plantamos era un terreno totalmente inundable y hoy tenemos que poner un riego artificial, pero bueno, así es la naturaleza. Y sí, nos aventuramos a crear algo nuevo, algo distinto. Y bueno, vimos en la nuez pecan un hermoso fruto, un hermoso producto para poder ofrecérselo a la gente también. ¿Tienen muchos ejemplares? Sí, tenemos una plantación de 1.800 plantas, más o menos en 15 hectáreas. ¿Y la cosecha como es una vez al año? Sí, la cosecha. Acá podemos ver el proceso actual como están, ¿no? Ahora, esto fue arrancado hoy y está dentro de 15, 20 días. Esto se va secando, se va abriendo, queda como un péndulo y a través de un sistema de shaker con un paraguas invertido se va cosechando. Lo que tratamos es de que la nuez no toque el suelo para tener la mayor pureza, ¿no? Y después, bueno, se va procesando. Es decir que a su vez lo pueden hacer familiarmente o necesitan muchos empleados o algún empleado. Lo estamos haciendo familiarmente, sí, sí. Estamos en producción primaria con mi hijo y yo. Y después ya en el tema de proceso está mi señora y en la parte de promoción, difusión, packaging, está mi hija también. Es un emprendimiento familiar. Es un emprendimiento familiar, correcto. Y digamos, ¿nos animamos a las nueces pecan porque estamos acostumbrados tal vez a otro tipo de nueces? Sin embargo, cuando las probamos, sabemos que son igual de sabrosas o mejores inclusive. Y hay muchas recetas que llevan y sugieren este tipo de especies. ¿El paladar se va acostumbrando o ya se naturalizó que están en el mercado y las consume la gente? No, la nuez pecan hoy por hoy está entrando mucho en el mercado. Pero bueno, todavía la gente necesita acostumbrarse a tener un tipo de alimentación más variada y sobre todo en los frutos secos. La nuez pecan, la diferencia que tiene es que es muy suave, tiene un sabor más dulce y es muy agradable al paladar. Y también es muy versátil. Se puede usar obviamente en la repostería, también en ensaladas, podemos en snack, también hacemos las saladitas. Y en este formato de nuez garra piñada. ¿Y la venden de qué manera, en qué proporciones? Bueno, el año pasado que tuvimos una cosecha, una primer cosecha, la entregamos en acopio y bueno, esto se exporta. Y nos quedamos con un porcentaje menor para el proceso y para la venta en la zona. Bueno, ¿tienen un local comercial o la venden en su propia casa? No, todavía no tenemos local comercial. No, la vendemos así, en forma personal. Artesanal. La última, ¿los precios en cuánto oscilan? Mira, tenés dos tipos de precios. La nuez premium que le llamamos, que es esta nuez, que es una nuez más grande, más delicada y que está realmente bien perfecta, digamos. Este paquete de medio kilo en este momento está 1.400 pesos. Este paquete de 250 gramos, 700 pesos. Y paquetitos chiquititos para llevar en el bolsillo, en la cartera, para la picada, digamos, está 300 pesos. Después, el mismo producto lo podemos ofrecer, que ya están partidas un poquito más heridas y el precio es un poco más bajo. Para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar la gente? ¿En qué redes sociales o algún teléfono para aquellos que quieran adquirir o saber algo más de la producción? Lo tenemos en el packaging. Más adelante ya vamos a entrar a publicitarlas. Estamos en nuestros comienzos. Así que, si querés, lo tomamos ahí. Y una recomendación, no te vayas sin probar las caramelizadas. Muchas gracias. Y lo que yo les decía, nos animamos a invitarlos que tengan una Pascua saludable, ofreciéndoles estos packaging de 100 gramos de nueces caramelizadas. Esto vale 500 pesos, así que está accesible. Y podemos hacer una cosa, te la llevas. Muchas gracias, muchas gracias.